Por los caminos que se llenan de esperanza Por la misión de una vez más poder crecer Debemos dar el corazón a cada historia Y nuevamente estar unidos y creer Por la mirada que alimenta nuestras almas Por la sonrisa que dibujan en el sol Por el espíritu que tiene por sus ganas Debemos dar y pelear por lo mejor Dale, dale, dale Paraguay Juntos lo podemos lograr Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Telecónicos Por los caminos que se llenan de esperanza Por la misión de una vez más poder crecer Debemos dar el corazón a cada historia Y nuevamente estar unidos y creer Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Juntos lo podemos lograr Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale Paraguay Teletónimos una vez más Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay цо Juntos lo podemos lograr ¡Dale, dale, dale, Paraguay! ¡We're gonna want! ¡Dale, dale, dale, Paraguay! ¡Dale, dale, dale, Paraguay! ¡Dale, dale, dale, Paraguay! ¡Juntos lo podemos lograr! ¡Dale, dale, dale, Paraguay! ¡Dale, dale, dale, Paraguay! ¡Dale, dale, dale, Paraguay! ¡Teletón y FOS una vez más! ¡Dale, Paraguay! Teletón 16 y 17 de octubre